Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy una vez más con una entrega especial de lo que es este programa Excelencia Cristiana Juvenil. Estamos felices, estamos gozosos. Muy gozosos. Y más gozoso estoy yo, que estoy acompañado de dos bellas señoritas. Muchas gracias. Nuestra querida hermana Anette y Jordán. ¿Cómo están todos ustedes, mi gente? Dios le bendiga. De verdad que nos sentimos contentos de poder estar aquí otra vez en otra entrega de este segmento que ha llegado para bendecir la vida de cada uno de ustedes. Y yo feliz con este mega staff que me ha tocado estar. ¿Qué te dice, Alejandra? Así es, feliz y bendecida de Dios por permitirme una vez más estar con ustedes para llevarle un mensaje, un tema poderoso al día de hoy a todos esos jóvenes que nos están sintonizando en este momento. Ya ustedes saben, síganos a través de nuestras cuentas, búsquenos en las redes sociales, YouTube. Danos la cuenta, Alejandra, de todas nuestras cuentas. Claro que sí. En YouTube nos pueden encontrar como Excelencia Cristiana y en Facebook también Excelencia Cristiana Juvenil. Así que ya ustedes saben, en YouTube Excelencia Cristiana Juvenil y en Facebook igual. Así que suscríbanse a nuestro canal. Hoy traigo un tema picante. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate. Hable claro. Yo como que quiero contagiar. ¡No, no, no, no! ¡Esperadero! ¡Ey! ¡Es un coronavirus! ¡Exacto! ¿Cómo que contagia? Ustedes como que están asustadas en este tiempo. No, hay que estarlo. Todo el mundo. Mira, la gente está abrumada, la gente está nerviosa, ansiosa, mucha gente está hasta asustada por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y por eso hemos decidido traer un tema maravilloso para este tiempo. Así es. ¿Pero cómo así contagiado? Sí, porque es que cuando... Espérate, dime en este tiempo. No, es que cuando ahora mismo te hablan de contagio. Es más, mira, tú puedes estar en un grupo y con el contagio te muevo. ¿Y si yo le digo que yo estoy contagiado? Bueno, pues mira, vamos a ver el programa. Bueno, tenemos la mascarilla. Sí, no, no, también. Pero si yo le digo que estoy contagiado y me quiero quitar la mascarilla. No, espérese, varón, así no podemos hablar. Bueno, pues yo públicamente les confieso que yo he sido contagiado. ¿Qué? Sí. Pero espérate, ¿y tú lo estás diciendo así? Como tan descaradamente. Sí, naturalmente. Sí, sin tristeza o por lo menos sentido como que, wow, me contagié. No, yo estoy contagiado. Hace 13 años yo conocí a alguien, no estaba este tema de pandemia, no estaba este tema de qué contagio, qué mascarilla. Y tuve un contacto con alguien, pero un contacto sobrenatural. Sí. Y me contagió de su gracia, me contagió de amor. Señor, yo estoy contagiado de Jesús. Ah, sí, porque hasta yo estoy contagiada. Yo no recesé. Sí, ese contagio lo recibí yo hace 13 años. Ah, claro, estamos hablando. Este es el tema de hoy. La gente al día de hoy le está dando solamente el significado o están diciendo que contagio tiene que ver solo con lo negativo y no es así. Sí, la etimología específicamente de la palabra contagio también habla de sentimientos. O sea, que no tan solo se contagian las enfermedades, se transmiten a través de tus sentimientos, de tus emociones, también se contagian otros. Así es. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando llega alguien como alegre a un coro, como que todo está tranquilo, pero cuando llega esa persona, como que todo cambia. Sí, eso es así. Como que ellos contagian todo el ambiente. Eso es verdad. Eso le llaman también, a nivel teológico, influencia. Ustedes no se han dado cuenta, gente, que tiene un nivel de influencia. Sí, claro, claro. Que tienen una actitud, que tienen un carácter, una forma, tienen un azúcar, tienen una gracia. No, que son el alma de la fiesta, el alma de todos los lugares donde entran esa gente. O sea, si ellos no van, o sea, como que se sienten. Incluso la gente pregunta, pero fulano no ha llegado, como que no ha entrado. Se siente, como que le falta algo. Y cuando llegan sabíamos que era todo el alma de la fiesta. Bueno, ustedes se dan cuenta que el contagio no es solamente basado en enfermedades o cosas negativas. Creo que la responsabilidad de todo creyente en un tiempo como este, donde la gente está ansiosa, donde la gente tiene miedo, temor, dolor, donde la gente se siente muy afectada emocionalmente. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de transmitir a otro, de contagiar a otro con el gozo, la paz. Claro que sí. Pero hay que ser muy objetivos, Alejandra y Anetti. Yo no puedo contagiar de algo que yo no tengo. Eso es verdad. Mire que dice la Biblia, en Mateo 5.13 registra lo siguiente, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Porque es difícil comerse un huevo sin sal, señor. Ay, madre. Ay, ay, ay. Un arro blanco de sabrío. Un arro blanco sí de sabrío. Entonces, ustedes se dan cuenta que la comida, por ejemplo, puede ser hasta comida dulce. Sí, es así. Y hay que echarle un puntito. Es como que une la armonía entre los sabores. Contagia, como usted está diciendo nosotros, sabores. Sí, sí. Definitivamente. Entonces, quiero decir, Alejandra, que tú eres la sal de la tierra. Tú eres quien le pone gusto a las cosas. Así es. En tu familia, tú eres la sal. Tú eres quien le pone la sal. Déjame arreglarme, espérate. Claro, claro. Que me ha dicho que yo gusto. Cuidado, espérate. ¿Cómo es que yo gusto? Que yo gusto. Ah, no, no, que la sal le da gusto. Usted que me está viendo, usted que me está viendo a través de las pantallas, a través de las redes sociales, usted tiene que saber que si usted se contagió de Cristo, usted es la gracia, usted es bendición. No solo, no le llena a la gente, no le lleve tantas informaciones negativas, no lo contagie con cosas negativas. Así es, José, porque es que muchísimas veces hay personas que no solamente te van a contagiar a ti de cosas positivas, como estamos hablando ahora mismo. Hay personas que te contagian de cosas negativas, o sea, que llevan a tu vida, o sea, son gente tóxica, totalmente tóxica. Los tóxicos. Los tóxicos, sí, eso es verdad. Eso es increíble, esas son las gente que más, o sea, son más contagiosas que el COVID. Para que sepa. Miren, a mí me llega... Repite eso, Alejandra, repite eso. Claro, las gente contagiosa son más contagiosas que el COVID-19. O sea, que la gente le tiene miedo al COVID-19. Espérate, acomodamos. Pero no le tiene miedo a la gente tóxica que contagian el algo. Wow, mira, bueno, hace un tiempo conocí a una persona que lo único que hacía cuando me llamaba era decirle, tengo un problema. Está bloqueado. Está bloqueado. O sea, una cosa que cuando ya, o sea, cuando ya llamaba, ya yo sabía que eso era, viene problema. Ya yo tenía una botella de agua al lado ahí, porque yo sabía que eso era ahí. Y ya llegó un momento que cuando yo hablaba con esa persona, ya yo lo que me sentiera cansada. Y salía de ahí. Te agotan. Incluso hasta me malhumoraba. Yo sentía como que... Sí, te drenan la energía. Me contagiaba esa mala energía. Esa mala... Vibra. Vibra. Mira el poder de la transferencia. Sí. Mira el poder que tiene la transferencia. Así es. Cuando tu espíritu no está muy fuerte, llamémosle la defensa espiritual, cualquier persona puede afectar tus emociones. Eso es así. Porque tal vez su nivel de negatividad está más alta que tu nivel de positivismo. Eso es verdad. Eso es verdad. Que tú tienes planes y sueños y metas. Sí. Y tú te encuentras con ese tipo de personas y tú te sientas contando los planes y los sueños. Y son como tan contagiosos de mala energía. Y siempre que tú tienes un proyecto o que tú tienes una meta que lograr... Mija, son los primeros que te lo pagan. Oye, son apagafuegos de los proyectos y meto de esa gente, contagia de la mala vida. O sea, que hay que tener cuidado con los que se contagian de lo negativo, no solo del COVID. Exacto. Porque el COVID es una enfermedad que se supera. Exacto. Mientras que muchas personas tienen problemas emocionales profundos que todavía no han sanado y eso le afecta muchísimo. Definitivamente. Hay que limpiar su ambiente. Así es. La gente lo puede ver como místico, pero yo creo que la gente tiene que limpiar su ambiente. No te relaciones con gente tóxica, gente que no suman al reino. Eso es así. No te relaciones a menos que no sea para tú contagiarlo. Exacto. Pero tú estás diciendo que le den banda. Sí, denle su banda a esa gente. Para que entiendan lo de la calle. Lo suban bien. Para las personas que no están viendo fuera de nuestro país, que no entienden ese lenguaje. Cuando le dicen eso, que le den banda, eso quiere decir es que lo suelto. O sea, no sigan con esa persona. Sáquelo de su entorno. Dele delete. Así es. Es muy necesario limpiar nuestro ambiente. Usted tiene que saber que las personas que lo rodean, las personas con quien usted se codea, deben de estar alineados a sus planes y proyectos. Así es. Andete, si yo voy donde ti a contarte de un proyecto y un plan, si tú no me vas a sumar, me vas a restar. Exactamente. Entonces yo no te lo voy a contar a ti si yo sé que tú no me vas a sumar al proyecto. Eso es así. Entonces mira lo que dice Jesús. Jesús tenía un poder de transferencia, que todo el que se juntaba con Jesús salía contagiado. Así es. Mira lo que dice él. Después de que contagió a un grupo, porque Jesús contagió a un grupo. Mira lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, id como. Si nosotros le cambiamos, sin faltarle el respeto a la palabra, sino para que ustedes puedan entender lo que estamos hablando. Por tanto, id y contagiar a otros. O sea, nosotros tenemos un llamado aquí en la tierra. Si Dios me contagió a mí y me dijo, mira, tú vas a hacer luz y sal de la tierra. No es para que la gente me contagie a mí. ¿Para qué? Es para que yo contagie a otros. Así mismo debe decir. Yo no sé si tú has visto, Alejandra, personas que no pueden salir, no pueden estar en un ambiente donde hay una bebida porque ellos salen bebiendo. Ajá. A esa gente queda así, le pongas a mascarilla. Pues eso es un contagio que uno no quiere. Eso es verdad. Claro, hay gente que tú no lo puedes sacar de su ambiente cristiano porque fácilmente se descarrilla. Se deja contagiar rápido. Sí, son muy influenciables. Se dejan contagiar. Me gustó esa palabra que utilizó Alejandra. Son muy influenciables. Se dejan influenciar fácil. Se dejan contagiar bien rápido. Otro tema muy importante. Es que la gente le tiene miedo al COVID, pero hay otras cosas más peligrosas que el COVID. Claro que sí. La Biblia habla de la lengua, que es un órgano pequeño. Es muy peligroso. Ay, ay, ay. La gente usa mascarilla para protegerse del COVID. Yo creo que usted va a hacerte una fuente. Déjeme acomodarme otra vez. Porque yo sé que vienes fuerte. Esto va a temprano. Alejandra, la gente quiere usar mascarilla para cubrirse del COVID. Pero yo quiero saber qué están utilizando para cubrirse la lengua. Bueno, yo quiero saber qué están utilizando. Atención a todas las empresas, por favor, para que comiencen así. Usted tiene que preparar a la gente para que no se le hagas este soportazo. Andati, dime si tú no has visto personas que son más dañinas que el COVID. Eso sí es verdad. Sí. Son bien dañinas. Entonces esas son las gente que más les gusta influenciar. Claro. Es verdad, es verdad. Son gente negativa y le encanta estar con el otro. Exacto. A la gente le encanta estar en medio de la gente. Exacto. Incluso es para influenciar. Y en su propia manera ellos entienden que lo están haciendo bien. Exacto. Están bien de mascarilla, bien de guante. Y la lengua. Y la lengua para cuando. Santiago 3, ven a ellos. Exacto. Cuando la misma Biblia registra que esa gente matan hasta el alma, hasta el espíritu. Esas gente son peligrosas. Esas gente son terribles. Incluso en el mismo capítulo 3 de Santiago, dice que la lengua tiene un poder que inflama las ruedas de la 3. Señores, eso es tremendo. Es profundo. Profundo y pico. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuando hablamos del tema de contagio, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad. Nosotros tenemos que ser muy valientes y saber el rol que tenemos. Así es. La iglesia tiene una responsabilidad sumamente especial en la tierra. La Biblia registra que pasarán cosas en esta tierra. No podemos, de cualquier modo, asustarnos. No. No podemos vivir con ese miedo. Ay, que yo no puedo esto, que yo no puedo lo otro. No, no se puede vivir en esa situación porque se supone que Dios nos ha llamado para eso. Para contagiar a otros. Para contagiar a otros. Amén. Tú que estás ahí, que nos estás viendo, tú que eres cristiano. Si no eres cristiano, déjame decirte que Dios ha dispuesto a tenerte a ti para contagiar a otros. Fuiste llamado para ser un líder. Tú fuiste llamado para influenciar de cosas positivas, de cosas buenas. Mira, Alejandra, tú donde te mueves, tú debes de transmitir felicidad, gozo. Yo no entiendo cómo hay gente que anda con la cara como un machete de voto. Como que si no le pagaron el 15. No. Señores, ¿por qué cuando no le pagan el 15 uno anda mal? Eso es verdad. No, y es una realidad. Es una realidad. Y hay muchos cristianos que andan así. Andan así totalmente. O sea, tú lo viste y dices, pero esta persona cristiana realmente no está reflejando a Cristo. Eso es verdad. Entendemos, entendemos que hay situaciones en nuestras vidas que nos llevan a amargarnos, a deprimirnos y llevan a que nosotros contagiemos a otras personas. Así mismo es. Pero es necesario que tú, joven, que estás viendo este programa ahora mismo, que tú entiendas que aunque haya un momento así tan difícil, que tú sientas que un día no amaneciste bien, que te sientes mal, que te sientes con una situación, que tú entiendas que a pesar de eso Dios está contigo. Amén. Así es. Y que el gozo del Señor es tu fortaleza. Así es. Así es. Y Él es quien te llena a ti de alegría, de amor. ¿Para eso mismo? ¿Para qué? Para que lo contagies. Yes. Así mismo. Quería agregar algo. Y es que compartiendo con el tema de contagiar, yo recuerdo que una vez en un proceso de mi vida yo andaba en la calle así con la cara larga y era cristiana. ¿Y usted sabe qué cambió mi perspectiva? Porque el inconverso se da cuenta cuando tú no tienes a Cristo porque tú no le contagias lo que necesariamente tienes que tener. Y un inconverso me dijo, pero si tú eres cristiana, ¿por qué tú no andas feliz? O sea, si tú tienes a Cristo, ¿por qué tú no andas feliz? Y esa palabra me llegó a la mente. Y cuando llegué a la casa reflexioné bastante y dije, mi rol es mostrar a Cristo a través de mi sonrisa. Así mismo es. Contagiar a los demás con lo que Dios me ha dado. De hecho, Jesucristo es el mayor ente de contagio en la humanidad y nos llama a nosotras a ser contagiadores de la gracia y de la felicidad de Él. Así es. Es muy importante eso. Si usted no es sal, si usted no ejecuta su responsabilidad como sal, usted va a perder el gusto. Y cuando usted pierde el propósito del cual usted fue llamado, usted va a ser hollada, va a ser botada, sacada afuera. Va a comenzar a ser desechado, exactamente. Y va a comenzar, en vez de dar gusto, va a comenzar a amargar. A amargar. ¿A usted no le ha pasado que han tenido algún tipo de relaciones en la escuela, en la universidad? Muchísimo, claro. Que dicen, no, yo no puedo hacer coro con fulanita, no puedo hacer coro con fulano, porque no me está dejando crecer. Esa es verdad. Vamos a hacer clases y él te en coro. Vamos a hacer un proyecto y él te en otra cosa. Esa gente que te están contagiando, te traen desenfoque. Esa es verdad. Entonces, cuando una gente te trae desenfoque, tiene que sacar a tomar cartón. Tiene que mochar. Así que vamos ahora, de manera muy formal, a dar tres consejitos. ¿Qué hacer como cristiano? ¿Qué yo puedo hacer para contagiar a otros? Anetti, por favor. ¿Qué tú puedes hacer para contagiar a otros? Me la tiré el pató. No, es la tiradura. Sí, es la tiradura. Miren, lo primero es llenarnos del amor de Dios. Dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo me agarro del amor de Dios, entonces yo voy a dar de lo que tengo, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Primero, llenarse de Dios porque no puedo dar lo que no tengo. Número dos, como decía Alejandro Rita, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque yo tenga un problema, la diferencia entre la persona del mundo y yo, es que aunque yo tengo problemas, yo tengo a Cristo y eso no afecta a mi gozo. O sea, que aunque tú tengas un problema, sal a la calle con tu mejor sonrisa, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y eso va a contagiar a los demás y va a decir, pero ¿y cómo ella anda con problemas? Y mírale la sonrisa que anda. Por eso que no dicen loco, porque nosotros andamos sonriendo. Sonriendo en medio de problemas. Siempre con el positivismo encima, porque creemos en una promesa y no nos adaptamos solamente al tiempo. Estamos en tiempos de cuarentena, estamos en tiempos de pandemia, tenemos estados de emergencia, pero en el cielo no hay cuarentena, en el cielo no hay estado de emergencia, en el cielo no hay crisis. Así que gozate, ríe, vive la vida en el Señor. Contagia a otros de alegría, de paz, contagia a otros de ese amor que Dios te ha dado. Y vas a ver que la gente le va a tener más miedo al que mata el alma y no al que mata la carne. Así es. Y es nuestra responsabilidad. Bueno, hemos llegado al final de este segmento. Para mí y para mis compañeros, es sumamente gozoso. Poder compartir con ustedes, poder transmitir ese mensaje que hemos dedicado para ustedes. Hemos tratado el tema hoy, contagiados. Será hasta la próxima. Dale, suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima. Bendiciones. ¡Un próximo! ¡Buenos amores! 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 ¡Buenos amores!